Bueno, aquí seguimos con Migración Sin Fronteras, uno de los segmentos favoritos del Despertador, nuestra estrella de la migración. Perla Abreu está con nosotros con un tema, que atención a las personas discapacitadas porque tienen esperanza para la ciudadanía en Estados Unidos. Buen día, Perlilla. Así es, Rosa. Hola, buenos días. Hoy de blanco y negro, pero su sonrisa es un arcoíris. Ay, Dios mío, gracias. Ah, soy una poetisa y vengo dura con Feli también. Gracias, Rosa. Rosa, y es que tenemos buenas noticias. Es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha eliminado barreras para esas personas que tienen discapacidades, ya sea físicas, también mentales, de que tenemos un nuevo formulario, Rosa, que es el formulario N648 que va a entrar en vigencia o se va a utilizar a partir del 21 de noviembre de este año 2022, aclarando, Rosa, que se puede hacer, sí, y se puede hacer conjuntamente con el formulario N400, que es el formulario que se utiliza para usted naturalizarse. Ojo, no tiene costo. El N648 no tiene costo, pero tiene que tener la supervisión y la firma médica que conste que realmente usted tiene la discapacidad de entender lo que es el idioma inglés y este formulario es más sencillo y en su idioma. Así que usted que tiene esa discapacidad o que tiene ese familiar que tiene la discapacidad, pues ya sabe que a partir del 21 de noviembre de este año 2022, aparte del N400, también usted le va a anexar conjuntamente, también lo puede hacer separado, pero yo entiendo que conjunto es mejor, el formulario N648 y no tiene costo. O sea, que van eliminando ese tipo de barreras. Así es. Pero antes de ser ciudadano hay un proceso para que la gente no crea que puede ir de inmediato a optar por una ciudadanía. Claro, claro. Calificar para la ciudadanía. Si me está pidiendo un esposo ciudadano americano y yo tengo tres años de presencia física pagando mis impuestos, ¿puedo optar o puedo ya calificar para lo que es la ciudadanía? En caso de que no sea el esposo residente, pues usted tiene cinco años para hacer lo que es la ciudadanía y cuando vaya a someter esos formularios, por favor, hacerlo bien hecho. Recuerde que antes de COVID-19 teníamos un proceso de ciudadanía, todo era más rápido, ahora todo está más lento y usted lo complica si no me llena los formularios correctamente, cómo van, con esa presencia física, con ese pago de impuestos y dependiendo quién te sometió la petición. ¿Antes de ser ciudadano hay que ser residente, Perlilla? Sí, sí, tenemos que ser residente permanente, así mismo es. ¿Y tener algún tiempo tope en esa residencia antes de optar por la ciudadanía o no? Mire, hay personas, Rosa, que tienen 20 años, 30 años siendo residentes y no someten lo que es la ciudadanía porque tenían lo que es el problema con el idioma inglés. Pero ahora con este formulario se va a eliminar, pero antes, Rosa, y no quiero que se me pase. También teníamos con el residente de que si tienen más de 55 años de edad y tienen 15, perdón, tienen más de 15 años en los Estados Unidos y 55 años de edad, podían tomar lo que es el examen también en español. Pero el requisito principal, Rosa, para la ciudadanía es presencia física y pagos de impuestos y estar limpios también porque todo esto a usted se le va a evaluar como ciudadano que ha tenido buena conducta dentro de los Estados Unidos. Bueno, yo no sé si es mentira, si es un mito o si es verdad el tema de que tienen que cantar el himno estadounidense. ¿Eso es cierto? Realmente, a veces sí, a veces no. ¿Y como le paran a la gente? Eso depende. No, pero quizás son estribillos o que usted se lo sepa o te lo ponen a escribir porque todo esto va en el examen cívico. O sea, puede sí, puede de que sí, puede de que no. Y el examen para optar por la ciudadanía es gratuito. Sí, es gratuito. Así mismo es. O sea, para el N648, recuerde que cuando usted va a someter un N400 tiene un costo de 725 dólares. O sea, no es gratis. Ese es más fuerte. ¿Cuál es la diferencia? No, no, no. Lo que pasa es que para yo hacer cualquier proceso con inmigración no es gratis. Yo tengo que pagar por el servicio para que se me evalúe. Entonces, este impuesto tiene un costo de 640 dólares, para decirlo específicamente, y 85 dólares para las personas que llevan toma de huellas. Recordarles a los envejecientes de 75 años en adelante, no tienen que pagar los 85 dólares de toma de huellas, sino los 640. O sea, no es gratis. Yo tengo que pagar por el servicio una tarifa que tiene inmigración para naturalizarse. Una vez te haces ciudadano, si cometes un delito en Estados Unidos, ¿te pueden despojar de esa ciudadanía o no? No, realmente no. Realmente sí se han visto casos, pero es personas que obtuvieron la ciudadanía de una manera fraudulenta. Me mentiste en el proceso y no calificabas para la misma. Eso sí. Perlilla, gracias. Gracias a usted, Rosa. Siempre atinados los temas que trae Perla Abreu aquí al despertador, la estrella de la migración, la que más lo puede poner a usted a brillar. Entonces, ¿quiere viajar a los Estados Unidos de manera segura o quiere empezar el proceso de residencia, de ciudadanía? En pantalla están los contactos de la mejor Perla Abreu. A través de esas vías que están en pantalla, en unos segunditos, ustedes pueden contactarla y solicitar de manera individual esa orientación, esa asesoría que solo ella puede darle a todos ustedes. Ahí a través de las vías que están en pantalla. ¿Para cuándo, Perlilla, que están poniendo las citas? Están para diciembre del 2023, enero 2024, pero van a descender. Ay, si ustedes quieren que la suya descienda y que se la pongan para el 2023 más adelante o finales del 2022, principio, primer trimestre del 2023, a través de las vías que están en pantalla, es el camino más corto para que ustedes puedan lograr esa meta. Gracias, Perlilla, querida. Gracias a usted, Rosa.